Hola chicos, en este vídeo vamos a ver otro método para resolver sistemas de ecuaciones y este método se llama eliminación. Así que estos son los pasos para usar la eliminación. Así que vamos a alinear nuestro sistema para que los términos semejantes y los signos iguales estén alineados. Así que alineando nuestras x, nuestras y y luego nuestras constantes, vamos a multiplicar una o ambas ecuaciones para que las x o las y tengan el mismo coeficiente. Así que recuerda, un coeficiente es solo el número delante de una variable. Así que queremos que tengan el mismo coeficiente, pero signos opuestos. Entonces, siendo una positiva y la otra negativa, vamos a sumar las dos ecuaciones después de hacer eso, lo que eliminará una de nuestras variables, por lo que la llamamos eliminación. O, eliminando, obtén nuestra gramática aquí, eliminando una de tus variables, resuelve la ecuación resultante y luego vamos a sustituir esa variable en cualquiera de las ecuaciones originales y resolver la variable restante y luego, como siempre, escribiremos nuestra solución como un par ordenado. Bien, sigamos estos pasos aquí en el número uno. Alinee su sistema para que todos los términos similares y los signos iguales estén alineados. Así que x, y, signo igual, constantes. Todo eso está perfectamente alineado. Ahora queremos que el coeficiente sea el mismo signo pero puesto en las décimas o en las y. Así que en realidad ya lo tenemos. Así que mira aquí en nuestras x. Ambos tienen un coeficiente de 4, pero uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, cuando eso sucede, no necesitamos multiplicar. Ya es como lo queremos. Entonces, cuando tenemos el mismo coeficiente pero signos opuestos, podemos seguir adelante y pasar al paso 3. Vamos a sumar las dos ecuaciones. Así que suma las décimas. Entonces, sumando el mismo coeficiente pero signos opuestos, eso se van a cancelar, que es esta pieza. Es eliminar una de nuestras variables. Así que acabamos de eliminar las x. Ahora menos 2y más 8y es 6y, y menos 12 más menos 24 es menos 36. Así que ahora estamos en el paso 4. Resuelve esta ecuación restante, que es bastante buena. Es solo un paso. Divide por 6 para obtener y por sí mismo. Así que obtenemos que y es igual a menos 6. Ahora recuerden, sistemas, necesitamos la solución para x y para y. Así que hemos encontrado que necesitamos obtener x. Este es el paso 5. Sustituye este valor de nuevo en una de las ecuaciones originales y resuelve la otra variable. Así que en nuestro caso x. Así que solo voy a usar la ecuación superior. Así que tenemos menos 4x menos 2y. Pero sabemos que y es menos 6. Bien, y luego vamos a resolver esto para x. Así que tenemos menos 4x más 12. Cuando multiplicamos esos dos, es igual a menos 12. Resta 12 de ambos lados y llega aquí. Así que tenemos menos 4x igual a menos 24. Dividimos por menos 4. Obtenemos x igual a más 6. Así que aquí está mi x. Aquí está mi y. Así que mi par ordenado es 6, menos 6. Muy bien, está bien. Probemos con el número 2. Así que queremos el mismo número pero signos opuestos. Así que este está muy cerca. Ambos son 2, pero necesito que uno de ellos sea negativo. Así que tenemos que multiplicar una de las ecuaciones por menos 1. Así que no importa cuál. Digamos que solo quiero multiplicar el superior. Así que quiero multiplicar toda esta ecuación por menos 1 para que se convierta en menos 2. Y entonces menos 2 y positivo 2 se cancelarían. Pero tengo que multiplicar toda la ecuación por menos 1. Así que voy a escribir mi nueva ecuación aquí abajo. Por lo tanto, menos 2x, menos y menos 1 por menos 5 es más 5. Así que mis x están alineadas, las y están alineadas, las constantes son alineadas y tengo el mismo coeficiente pero signos opuestos. Así que ahora voy a sumar las ecuaciones. Las décimas van a ser eliminadas. Menos 5 más menos 1 y es menos 6y. 13 más 5 es 18. Resuelve para y. Así que divide por menos 6. Por lo tanto, y es igual a menos 3. Ahora, para obtener x, vamos a tomar menos 3 y lo vamos a volver a conectar a uno de los originales. Voy a usar el superior de nuevo. Así que 2x más y. Pero sabemos que y es menos 3. Bien, puedo agregar 3 aquí. Deshazte de eso. Así que ahora tenemos que 2x es igual a menos 2. Dividimos por 2 y obtenemos que x es igual a menos 1. Entonces, mi par ordenado es menos 1, menos 3. Muy bien, pruebe un par más aquí. Bien, en este caso, quiero eliminar una variable aquí. Así que yo, estos son signos opuestos, pero no el mismo número. Así que este, tal vez elegiría multiplicar por 2 y de nuevo podría ser toda la ecuación por 2. Así que obtendría 2 y menos 2 allí. Así que deja la ecuación superior. Así que voy a reescribirla. Está bien. Ahora estoy multiplicando esta segunda ecuación por 2, por lo que esto puede ser menos 2x más 6 y y luego es igual a menos 24. Está bien. El mismo número de signos opuestos suma. Elimina 1 y más 6 y es 7 y luego obtengo menos 21 cuando sumo 3 a menos 24. Divide por 7 y es menos 3. Reemplaza y en uno de los originales, de modo que 2x más menos 3 es igual a 3. Suma 3, así que obtengo que 2x es igual a 6. Divide por 2, x es igual a 3. Así que 3, menos 3 es mi solución. Muy bien, y este, hombre, sigo eliminando las x aquí. Así que en este caso, si multiplico este x por 3, obtendremos que ambos son menos 9. Así que multiplico esto por menos 3, esto sería un 9 positivo y un 9 negativo. Así que, de nuevo, voy a eliminar mis x. Así que vamos a multiplicar toda esta ecuación por menos 3. Así que este se convertirá en un positivo 9x. menos 3 por 7 es menos 21. Y, y luego menos 3 por 16 es un positivo 48. Muy bien, aquí están estos dos ahora que vamos a sumar menos 5 de x más menos 21. Nos va a dar 16 menos 16. Y 16 más 48 es 64 dividido por menos 16. Y cuando hacemos eso obtenemos que y es igual a menos 4 y conviértelo en él. Ecuaciones originales. Así que voy a usar la de arriba de nuevo. Así que menos 3x más 7 veces menos 4 en para y es igual a menos 16 menos 3x menos 28 es igual a menos 16 tratando de x por sí mismo. Ahora aquí menos 3 es igual a lo que obtenemos allí 12 y luego dividimos por menos 3, por lo que obtenemos que x es menos 4. Tanto x como y son menos 4, por lo que mi par ordenado es menos 4 menos 4. Muy bien, tenemos dos ejemplos más aquí, chicos. Muy bien, en este caso, creo que vamos a tener que multiplicar ambas ecuaciones para obtener el mismo coeficiente. Así que puedes elegir x o y, no importa. Sigamos adelante y eliminemos las y, esta vez tenemos todas las x. Así que quiero obtener un coeficiente común aquí. Y ya tengo uno que es positivo en este negativo. Así que 5 y 4 entran en 20. Así que quiero que tengan un coeficiente de 20. Para hacer eso, necesito multiplicar toda esta ecuación por 4. Eso cambiará a mi y a 20. Y toda esta ecuación por 5. Eso cambiará esto a menos 20. Y entonces seríamos buenos eliminados. Multiplicando todo, 4 por 2x es 8x. 4 por 5 y es 20. Ese es el que buscamos. Y 4 por 26 es 8104. 5 veces todo lo que hay en la parte de abajo. Así que tenemos menos 15x. 5 veces menos 4 y es menos 20. Así que ahí vamos. Tenemos nuestros coeficientes opuestos. Y 5 veces menos 25 es menos 120. Muy bien. Ahora que mis y son opuestos, signo opuesto pero el mismo coeficiente. Podemos sumar 8 más menos 15 es menos 7x. Se eliminan las y y luego 104 menos 120 o más menos 125. A ver, ahí tenemos 21 menos 21. Muy bien. Y ahora divide por menos 7. Así que obtenemos que x es igual a más 3. Ahora vamos a sustituir nuestra x en uno de los originales. Así que 2 por x, o 3, más 5 y es igual a 26. 6 más 5 y es igual a 26. Resta 6 ahora. 5 y es igual a 20. Y luego divide por 5 para obtener y igual a 4. Así que 3, 4 es mi solución. Muy bien, tenemos uno más. Muy bien, en este notamos que mis x e y no están alineadas. Así que primero voy a reorganizar mi ecuación inferior, solo para asegurarme de que todo esté alineado. Por lo general, teníamos las x y las y a la izquierda, y luego la constante en el lado derecho del signo igual. Así que voy a seguir adelante y agregar 2x a la izquierda. Así que primero estoy reescribiendo mi top 1. Así que es menos 5x más 2 y igual a 32. Ahora reorganizo mi ecuación inferior. Así que sumé 2x al otro lado, por lo que es un positivo 2x. Eso es un positivo 3y y luego es igual a 10. Todavía me quedan 10. Así que tuve que reorganizarlo para que mis x y constantes se alinearan. Ahora tengo que preocuparme de que sean el mismo número. Bien, sigamos adelante y eliminemos las y de nuevo. Así que 2 y 3. Así que necesito algo en lo que ambos entren. Así que 6 sería bueno, pero necesito que uno sea positivo y otro negativo. No importa cuál decidas. Digamos que quiero que la parte superior sea positiva y la inferior sea negativa. Así que voy a multiplicar esto por 3. Así que eso me dará un 6 positivo, pero este lo voy a multiplicar por menos 2, porque eso me dará un 6 negativo para la y que está ahí. Bien, voy a hacer 3 veces menos 5x para obtener menos 15x. 3 por 2y es 6y. 3 por 32 es 96. Ahora estoy haciendo menos 2 veces todo en la ecuación inferior, así que menos 2 por 2x es menos 4x. Menos 2 por 3y es menos 6y, que es lo que queremos. El borrador es terrible, lo siento. Muy bien, menos 6y y luego menos 2 por 10 es menos 20. Suma, las y se eliminan, por lo que obtengo menos 19x. Y luego 76, cuando sumo esos dos, divido por menos 19. Y no sé cuál es el que se me viene a la cabeza, así que 76 dividido por menos 19 es menos 4. Bien, ten x, así que toma nuestra x, vuelve a conectarla al original. Así que menos 5 por x es menos 4 más 2 y igual a 32. Positivo 20 allí. Ahora me pongo así solo aquí. Así que restamos 20. 2y es igual a 12 y divide por 2. Y es igual a 6. Así que menos 4 y 6. Así que mi solución es ese par ordenado. Muy bien, ese es el proceso de eliminación para resolver sistemas de ecuaciones. Gracias por mirar. Gracias. 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 Gracias por ver el video.